Oiga, hace un par de meses hablamos aquí con el doctor Jaime Sepúlveda, coordinador de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México. Y bueno, pues ya han salido, ya se han publicado algunas de las conclusiones preliminares y pues los datos son tremendos, alarmantes, muy preocupantes. Doctor Sepúlveda, ¿cómo está? Y qué gusto saludarlo de nuevo. Buenos días. Hola, buenos días, Azucena. Estremece en las conclusiones a las que llegaron en esta Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México, doctor, iniciando porque si se hubiera manejado de manera correcta, 224 mil personas hubieran sobrevivido, seguirían con vida. 224 mil personas, es una barbaridad, doctor. Sí, en efecto. En el modelo estadístico que desarrollamos, estamos comparando México con 118 países en donde consideramos todos los factores estructurales, como es la existencia de enfermedades preexistentes, diabetes, hipertensión, obesidad. En realidad, vemos que por encima de los factores estructurales hubieron muertes en exceso en número de 224 mil que hubieran podido ser evitadas, en efecto. Hubieran podido ser evitadas como doctor, que todos lo vimos, todos lo vimos, pero excepto el gobierno, excepto el presidente Andrés Manuel López Obrador y excepto el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el SAR anticovid en México. Todos vimos la negación de la gravedad de la pandemia, el uso del cubrebocas, la falta de vacunas en general y para el personal médico, los insumos, el oxígeno, pero ¿cómo podían haberse evitado concretamente estas 224 mil muertes? ¿Qué se hizo tan mal, doctor Sepúlveda? Bueno, yo creo que hubo fallas en distintos campos. Podríamos pensar fallas en la gobernanza, fallas en la comunicación, fallas del propio sistema de salud y también la existencia de desigualdades tremendas que hay en nuestro país. Pero claramente hubo fallas en la gobernanza. No se hizo uso de órganos colegiados. El Consejo de Salubridad General fue descartado, olímpicamente ignorado. Y otros órganos colegiados, la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Ciencias, el Consejo Nacional de Vacunación, no fueron tomados en cuenta por esa forma tan personalizada. Francamente, yo diría hasta un poco fanática de manejar personalmente la información sobre la pandemia. Cuando usted dice falta de gobernanza, ¿qué significa, doctor Jaime Sepúlveda? Bueno, hubo fallas en la gobernanza porque se puede advertir que el liderazgo de un país determina el manejo de una pandemia, de una crisis tan brutal como la que sufrió el mundo. Y vemos países que tuvieron buen liderazgo y países que tuvieron mal liderazgo y cómo el liderazgo tuvo que ver con el desempeño de la pandemia. En México, desgraciadamente, tenemos que el cuarto país con mayor exceso en mortalidad por COVID-19. Solamente Perú, Bolivia y Ecuador, países mucho más pobres que México, tuvieron un exceso de mortalidad más grande que México. Es decir, México con 1.6% de la población global, tuvo 4.1% del exceso de mortalidad a nivel mundial. Esto es 2.6 veces más del tamaño de la población mexicana que no se explica. Doctor, ¿tendría que haber una consecuencia? ¿Tendría que haber alguna consecuencia o esto se queda en la impunidad? ¿Esto que costó la vida? Pues a miles de personas en el mundo, cierto, fue un fenómeno, fue un azote mundial, pero aquí murieron 224 mil personas que no debieron haber muerto de coronavirus. ¿Esto se va a quedar en la impunidad? ¿Hay algo que se pueda hacer al respecto? Bueno, no es competencia de la Comisión Independiente que me toca coordinar, hacer ese tipo de juicios. Nosotros somos un grupo de científicos, de académicos, que estamos analizando la evidencia científica en base a entrevistas semiestructuradas con funcionarios públicos federales, estatales, con academia. Hemos hecho más de medio centenar de entrevistas, revisado todas las bases de datos públicas, la información científica publicada. Todo ese acopio de información nos sirve para hacer estas conclusiones y recomendaciones en base a las lecciones aprendidas. Nuestra intención, Azucena, es simplemente aprender para no repetir. ¿Hubo algunos estados en particular, algunos estados en el país, que lo hicieron mejor que otros, independientemente de la estrategia del gobierno federal? Bueno, sí. Hemos visto que hay gradientes en el exceso de mortalidad. La Ciudad de México concentró la mayor proporción de exceso de mortalidad junto con el Estado de México. Hubo otras entidades federativas que tuvieron un mejor desempeño relativamente hablando. Y sí es cierto que hubo una especie de desencuentro entre lo que fue el mandato federal y lo que fueron las respuestas a nivel de algunas entidades federativas que tuvieron mucho mejor desempeño. Oiga, me sorprende, déjeme ponerlo así, que en la Ciudad de México y el Estado de México se registre el mayor número de exceso de mortalidad porque se presume mucho que en la Ciudad de México se hizo un muy buen manejo de la pandemia, doctor. Bueno, yo creo que esto tiene sus luces y sombras. La Ciudad de México tuvo una respuesta en muchos sentidos mejor que la que se recomendaba a nivel federal. Hicieron mucho mejor cantidad de pruebas, repartieron kits, hicieron una comunicación más proactiva. En muchos sentidos la Ciudad de México se desempeñó mejor en algunas políticas públicas. Cometieron otros graves errores, como es en diciembre del 2020 el Foro Sol con un semáforo que estaba en realidad en rojo y lo hicieron ver como si estuvieran anaranjados. Y permitieron la concentración en donde hubo una gran cantidad de contagios innecesarios. Entonces, diría yo, la Ciudad de México tiene un desempeño con luces y sombras. Como casi todos los estados, pero aquí costó la vida de más personas en la Ciudad de México. Bueno, el exceso de mortalidad del 67% en relación a años previos en la Ciudad de México se explica por dos razones. Una, que los certificados de defunción se toman en cuenta en el sitio de la defunción. Estados vecinos a la Ciudad de México probablemente tuvieron que llegar a México por cuidados a la salud y aquí fue donde ocurrió la defunción y donde se levanta el certificado de defunción. Eso probablemente explique parte del exceso de mortalidad en la Ciudad de México. Bien. Cuando se habla de una personalización excesiva, particularmente del señor Gatel o del presidente, ¿qué es esa personalización? ¿Quién es? ¿Quién la encarnó? Bueno, el vocero de la administración yo creo que es quien más visiblemente tuvo esta responsabilidad y esta personalización. Ignoro las razones por las cuales fueron ignorados tantos órganos colegiados que pudieron haber aportado experiencias. A ver, dígame esto después del corte, si es tan amable, doctor, para no dejarlo ahí al pendiente, por favor. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Al doctor Jaime Sepúlveda, coordinador de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID en México, que se ha mantenido con nosotros. Doctor, yo le preguntaba que cuando ustedes hablan en estas conclusiones de que la gobernanza y la gestión de la crisis estuvo caracterizada por un proceso fallido de toma de decisiones que incluyó la personalización excesiva, ¿se refería usted a quién? Y me decía que se refería pues obviamente al vocero que era el señor Hugo López Gatel, doctor Sepúlveda, que ignoró por alguna razón, por alguna sin razón, a prácticamente todos los científicos y todos los expertos en el país, doctor. En efecto, creo que ese fue un error y una de las lecciones que tenemos que aprender a futuro, Azucena. Yo quisiera insistir que el propósito de esta comisión es aprender para no repetir. Se cometieron errores que tuvieron graves consecuencias. Y aquí, más que buscar culpables, lo que nos interesa es que no se repita una catástrofe. La más grande catástrofe humanitaria en el último ciclo en nuestro país. Aprender para no repetir. Aprender a manejar unas crisis, una crisis como esta, yo sí lo digo, pues es que 224 mil vidas que se hubieran salvado, imagínese las familias, imagínese cómo hubiera cambiado el destino. Pero entiendo que el punto es decir, a ver, hay que gestionar mejor las crisis, hay que tomar mejor las decisiones, hay que incluir a los expertos, a los científicos, en este caso del COVID, a los que saben no rechazar, así porque sí nada más la evidencia científica, ni nacional ni internacional, porque pues todos estábamos aprendiendo al mismo tiempo y a nosotros nos fue muy mal. Es correcto. Y hablamos de 805 mil muertes en exceso, atribuidas directa o indirectamente a COVID-19, de manera que sí, más de uno de cada tres de esas defunciones hubieran podido ser evitables con una buena gestión. Pero estamos hablando de la magnitud de más de 800 mil vidas que se perdieron por esta pandemia y por ello tenemos que estar mejor preparados con mejor vigilancia epidemiológica, con reservas financieras y de insumos. Es decir, tenemos que aprender de esta experiencia para que no se repita jamás. Bueno, y no lo dice usted, doctor, lo digo yo, que escuche el señor Hugo López-Gatell, que fue tan soberbio, que fue tan grosero, que fue tan imposible acceder a él en todos los momentos de la pandemia, que no permitía un cuestionamiento, que no permitía una duda. Él siempre estaba bien en sus declaraciones, que él cubre bocas, que las vacunas, que la fuerza moral del presidente, que hay medicamentos, oxígeno, insumos, poscapacidad hospitalaria, mentira tras mentira. Que lo escuche bien el señor Hugo López-Gatell, que ahora fue rescatado por el gobierno actual para ser asesor en materia de salud, a pesar de esto, porque esto no era política, esto no es política, evidentemente. Estos son datos, es ciencia, son conclusiones conforme a modelos matemáticos. Ahí está lo que hizo el señor Gatell con 224 mil vidas que va a cargar en su espalda el resto de su vida. ¿Cuándo podemos ver el resto de las conclusiones, doctor Sepúlveda? ¿Y dónde? El informe estará listo a final del mes de abril y haremos una conferencia de prensa para mostrar la totalidad de los resultados, Azucena, porque aquí están solamente consignados algunos indicadores y métricas de salud, pero tenemos también el daño económico, el daño en escolaridad, en educación, el impacto en salud mental y tenemos otras recomendaciones y conclusiones que espero a final de mes podamos compartir contigo y con el resto de la sociedad mexicana. Por favor, si es tan amable, hay quien dice, ya, por favor, olvídense del COVID, olvídense de este tema. No, no, no. Costó la vida de 800 mil personas. Secuelas a muchas otras que superaron el COVID, pero que tienen secuelas, algunos de por vida. Muchos problemas económicos, rezago en la salud, rezago en la educación y pues aquí nadie asume ninguna responsabilidad, doctor. Entonces, en cuanto usted nos diga, por supuesto, pues vamos al resto de la presentación de las conclusiones. Muy amable, doctor. Un gusto, Susana. Mil gracias.